En esta ocasión para conmemorar a los fieles difuntos, tenemos como invitados especiales a nuestros queridos amigos de Tercera Piel, de Aini Perú y de Huayna Bolivia, que han montado estas mesas magníficas de tradición andina, que nos recuerdan que no somos los únicos que celebramos el Día de Muertos, sino que también es una tradición latinoamericana. Día de Muertos Aquí en el museo hay palomita ahí, Bolivia presente, por vos vidita ahí, hay palomita ahí, por vos vidita ahí, capuca por al, hay palomita ahí, digamos que el Huayna, por vos vidita ahí, el que baila cueca, hay palomita ahí, a Bolivia danza, por vos vidita ahí, y la embajada, hay palomita ahí, se han hecho a los locos, por vos vidita ahí. ¡Gracias! 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 Gobierno de México